Y seguimos hablando sobre el gran reto del Black Friday, ¿no? Uno de los grandes problemas del e-commerce es la encontrabilidad de los productos. Los e-commerce que son capaces de ayudar a los usuarios a encontrar lo que buscan de una forma rápida, de una forma sencilla, pues tienen unos ratios de conversión más altos que la media. Es decir, yo entro en e-commerce y me encuentro muchos productos, pero al final no llego con aquello que realmente estoy necesitando. Encuentro un batiburrío de productos y necesito ayuda. Si no recibo esa ayuda lo antes posible, lo normal es que abandone esta tienda, porque me abruman tantos productos. Entonces, para enseñarnos a dominar el buscador de nuestro e-commerce y que nos ayude a llevar nuestras ventas al siguiente nivel, tenemos hoy con nosotros a Jurens Palomas, un veterano del e-commerce que seguro muchos lo conocéis. Él es el Head of Marketing de DoFinder, el buscador por excelencia de e-commerce, de origen español. Y es un veterano que le invitamos, le enviamos un poquito para que viniese hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Jurens. Si puedes pasar por aquí. Andrés. Vienes hasta brandeado hoy, ¿no? Sí. He venido a punto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jurens. Nada, aquí ya estoy como en casa. Esto es un live. Si nos equivocamos, continuamos. No pasa nada. Genial, genial. Perfecto. Pues nada, primero agradeceros a Product Hackers, a ti, Andrés, a Multiplica, a un live, pues permitirnos compartir esta sesión con vosotros, que está siendo una maravilla. O sea, me está gustando mucho. O sea, muy bien, Andrés. Gracias, gracias. Y por venir, sobre todo. Hombre, sí, eso no me cuesta nada. Que cruzar Barcelona a estas horas no es tan fácil. Bueno, he venido antes. He venido antes ya por la mañana temprano, o sea, con calma y bien. Genial, pues vamos a ello, Jurens. Pues muy bien. A ver, pues mi idea es un poco contar o compartir fórmulas para vender más a partir del buscador avanzado. Y quería empezar por, imagina que pudieras descubrir qué productos van a querer comprar tus clientes en Black Friday y saberlo hoy. O imagina que, y suena un poco utópico, ¿no? Que instalando un plugin en 5 o 10 minutos, sin conocimientos técnicos, pudieras incrementar las ventas de la campaña de Black Friday sobre un 10%. Y no solo en la campaña, sino de forma permanente. Esto que parece, digamos, poco real, ¿no? Es realmente factible y mi idea es compartir o contaros el cómo, pero también el por qué. Súper Jurens, han escrito ahí. Súper Jurens, alguno de WooFinder que va camuflado por ahí, he dado instrucciones al equipo. Entonces, partimos de, partimos en lo que os he comentado, ¿no? Que estáis utilizando el buscador estándar. Es decir, el buscador por defecto, la caja de búsqueda que lleva, pues, o PrestaShop, o Shopify, o Magento, o WooCommerce, o cualquier de estas herramientas. Si las estáis usando, digamos, hay un pequeño problema. Que es decir, que principalmente, el tema está en que mucha gente busca, más en Black Friday, y de forma, además, muy, muy, muy concreta, y con poco tiempo y con estrés, ¿no? Y de esta gente que busca, muchos no encuentran. Simple, ¿eh? Es decir, más o menos sobre el 15% de gente que busca no encuentra productos o se encuentra con el temido no hay resultados cuando sí que existen productos para esa búsqueda o productos similares, ¿no? Entonces, además, dos de las búsquedas principales que se hacen en Black Friday, pero también en general, son por referencia, que en muchas ocasiones los buscadores no indexan este elemento. Claro. O por Black Friday, manto locos, con el copypaste. Pero claro, si es por referencia es porque la persona ya te viene buscando precio. Porque viene informada, viene informada desde hace tiempo, y el día de las ofertas va directo a esa búsqueda, ¿no? Con el copypaste mezclan referencias, ponen caracteres como guiones, ampersanes, que el buscador a veces se vuelve loco, ¿no? Pues entonces, muchos de estos buscadores no pueden devolver resultados. La segunda es búsquedas con, como diríamos, ¿no? Por propiedad o por funcionalidad. Por ejemplo, en moda, vestidos rojos, o no, perdona, cazadora roja de invierno, por ejemplo. Es decir, muchos buscadores devuelven resultados, pero muy pocos de ellos son realmente relevantes y comprenden, digamos, estas palabras claves juntas que significan, ¿no? Entonces, son búsquedas muy, muy habituales en Black Friday, especialmente el de referencia, ¿no? También el resto de campaña y el buscador estándar de las plataformas no sabe bien cómo resolver esto y sin entrar en búsquedas con sinónimos. Yo qué sé, neveras, frigoríficos, smartphones, celular, móviles, ¿no? Entonces, digamos que existe este problema, que al final es la base de que solucionando, pues realmente podamos aumentar, digamos, estas ventas. Se soluciona fácil, te podrás imaginar, pero bueno, instalando un buscador, avanzando. Yo os sugeriría a DoFinder, ¿no? Pues este problema se resuelve. Dicho el problema, mi idea hoy es dar o compartir tres... Preguntan precio. Yo la suelto. Aquí está, mira, Elena Fernández, que está por aquí conectada, pregunta precio. Elena, tienes una versión... O sea, de entrada hay una prueba gratis 30 días, ¿vale? Y con eso sabrás el precio exacto en función al consumo y uso del buscador de tu tienda online. Hay un plan gratuito para pocas búsquedas y luego a partir de aquí, a partir de 30 euros, pues aproximadamente hay planes disponibles. Me vas a dejar que te haga otra pregunta. Yo sé que te estoy interrumpiendo tu charla, pero hay una interesante. Me tendrás que dar algún minuto más. Te lo daremos, te lo daremos. ¿Tenéis búsqueda predictiva? Esto lo pregunta Raúl. ¿Tenéis búsqueda predictiva en función del histórico de búsquedas en Google del usuario? Desafortunadamente no podemos acceder a esos datos, pero los que sí, de momento estamos trabajando en alguna cosa que no tiene relación directa, pero lo que sí que tenemos son históricos de búsquedas de usuarios. De hecho, cuando alguien entra normalmente en la primera búsqueda, normalmente fuera de campaña no compra. Hay un proceso. Entonces, lo que sí que tenemos es que cuando vuelve a entrar, decidido a comprar y hace clic en la caja de búsqueda, les sugerimos búsquedas anteriores. Pregunta Raúl que si a las cookies del usuario, ¿sabes? No, no, no. En ese sentido, no almacenamos ese tipo de datos. Eso ya, con el que va de decir party y todo aquello. Para nada. Almacenamos datos de búsqueda, digamos anónimos. En ese sentido, no nos metemos en terrenos complicados. Tengo varias preguntas, Jurens. ¿Qué prefieres? ¿Seguir con la charla? Yo seguiría con tres puntos que quiero compartir. Y intentaré ir rápido, porque si no me enrollo, ¿no? Pero principalmente, como tres cosas que podemos hacer con el buscador para convertirlo en una palanca de crecimiento en el e-commerce. Datos. Es decir, mucha gente... Mira, el año pasado creo que la gente... Lo leí ayer en LinkedIn, ¿eh? Una publicación, no me acuerdo de quién, ¿no? Decía que la gente hace dos años, las búsquedas que hacía previas eran un par de semanas antes, ¿no? Que el año pasado empezaron a buscar ya a finales de octubre la mayoría de gente que quiere comprar cosas que tiene en mente para Black Friday. Entonces, a día de hoy lo están haciendo ya, ¿no? Es muy importante obtener, tener acceso a datos de qué está buscando la gente en tu tienda. Y cuál es el comportamiento ante esas búsquedas. ¿Son buenas? ¿Son malas? El CTR postbúsquedas bajo, la gente no clica. Tengo que revisar los resultados, cambiarlos, organizarlos, comprar productos que no tengo, ¿no? Eso es un punto. Ya no te digo si vemos las estadísticas en tiempo real del mismo día. Ey, que la gente busca esto, no lo encuentro, le ofrezco este otro, ¿no? El segundo sería buscadores que permitan búsquedas de no productos. Mucha gente compra en tiendas nuevas en Black Friday y busca cosas que no son productos. Financiación, política de evolución, hasta también contenidos, guías de regalos. ¿Qué le compro a mi mamá? Hay gente que busca cosas raras, ¿no? Entonces, es muy importante poder devolver resultados que no sean solo de productos específicamente en este tipo de campaña. ¿Vale? Eso sería el segundo. Y el tercero, pues bueno, pues que contrates al dependiente perfecto, ¿no? En este caso, bueno, bonito, barato, que cuando le preguntes te devuelva resultados rápidos, que sean productos que te enseñe que son relevantes, que te permita filtrar por color, te permita filtrar por precio, que te sugiere alternativas y que siempre esté ahí presente. Porque hay una tendencia fea, que es que en la versión móvil esconder el buscador. Un dato que nos ha comentado, quien busca compra entre cuatro y seis veces más. En Black Friday tenemos datos de postconversión del 25% en búsquedas. Entonces, es muy importante que en móvil, por favor, depende del negocio, ¿no? Pero tener el buscador siempre fijo en el header, en la parte superior, con contraste y en todas las páginas, ¿no? Porque si no ese dependiente perfecto, que no falla, que atiende, que tú tengas que estar pendiente, ¿no? Y de forma precisa, pues sea visible y la gente lo use. Nosotros eso en Product Hackers es algo que siempre lo tenemos en cuenta, ¿no? O sea, e-commerce de muchos productos, hay que priorizar el buscador, ¿no? Normalmente es una palanca que ya os tenemos a vosotros de partners allí. Lo que dices es una palanca, además, económica, ¿no? Y rápida de instalar y con pocos problemas técnicos. O sea, es genial, ¿no? Oye, ¿quieres alguna pregunta o qué? Bueno, sí. Vamos a ver, vamos a encontrar alguna pregunta. Tenemos una aquí que dice, ¿se puede usar el buscador para promocionar productos en concreto? Sí, sí, es decir, puedes hacer que entre una búsqueda o una serie de búsquedas, priorizar o un producto o una serie de productos en función a tu criterio o en criterios de negocio. Es decir, si tengo más margen en la marca X, priorizo ante chaquetas la marca concreta. O porque tengo más margen de beneficio o meter banners con alguna oferta, con algún descuento. Todo eso te permite un buscador avanzado. Bueno, pues vamos a lanzar un quiz, ¿vale? Así que, registraos rápido, los que no habéis hecho seguramente ya nos dé tiempo. Y la pregunta es, ¿de media cuánta gente que busca obtiene cero resultados? Venga, vamos rápido. Por cierto, antes estaba dando mal los ganadores, porque decía el 1 y el 2 que me aparecen y no es el 2, son los que aparecen con la señal de ganadores, ¿vale? O sea, yo en alguna mencioné en orden y no es en orden, es el que tiene la medallita amarilla y la medallita naranja. Son los que ganan, ¿vale? Y aquí tenemos a Toni y a María, que son los que han respondido más rápido a esta pregunta. Oye, Llorenz, vamos a última pregunta. Y te dejo porque esto mola, ¿eh? Lo del live shopping. Yo quería añadir una cosa más, cuando me permites. Dale, dale. Es decir, para cerrar lo que he comentado y que gráficamente se entienda el tema. Es decir, ¿qué búsqueda en común tienen muchos e-commerce de distintas categorías en Black Friday? Dime tú. ¿Qué búsqueda? ¿Qué búsqueda en común? Una búsqueda que se repite en distintos e-commerce de distinto tipo de negocio en Black Friday. ¿Ofertas? Black Friday. Ofertas Black Friday. La misma palabra. El año pasado estuve buscando en muchos e-commerce, más de la mitad no daban resultados. ¿Por qué? Un poco en relación a lo que comentaba, ¿no? ¿Por qué no tienen datos o no revisan las estadísticas de su e-commerce? Porque su buscador no ofrece resultados a búsquedas de no producto y porque no tienen el dependiente perfecto. Pues mira, tengo una pregunta que dice, ¿qué puedes hacer si descubres búsquedas que hace mucha gente y para las que no tienes esos productos? Pues te espabilarte, es decir, ahí... Claro, esto es interesante. O sea, tienes un modelo de negocio, tienes unos productos, pero resulta que la gente va a tu tienda y mucha gente busca algo que tú no vendes. Pues muchas cosas, desde plantearte montar un marketplace para toda esa serie de keywords que tú no cubres, adquirir esos productos, entender bien las necesidades de tus clientes, comprar el producto que no tengas o llegar a un acuerdo con terceros, entre otras muchas cosas, pero principalmente, es decir, eso da... Tenemos clientes que cada lunes revisan durante una hora las estadísticas y a partir de ahí sacan una cantidad de información brutal, hasta para fabricar productos, colores, estilos. Es decir, la información que da es vital. Oye, Jurens, ¿alguna novedad tecnológica rápida que nos puedas decir que estamos sin tiempo ya? Sí, muy rápido. Por ejemplo, el tema de búsquedas por imagen es una cosa que ya tenemos disponible, puedes hacer una foto, otros zapatillas. O sea, yo me descargo una foto, la pego en el buscador... La subes en el buscador... Y me salen los resultados de la tienda. Que se parezcan más dentro de la tienda, eso es uno. Otro es búsqueda por voz, es un tema que ya, pues más o menos, pero pocos e-commerce realmente están utilizando. Y te diría también que en DoFinder estamos ya ofreciendo, fuera de la búsqueda, cross-selling, up-selling en ficha de producto en homepage, a partir de la navegación del usuario y también de los datos de búsqueda, que creemos que es un mix muy, muy bueno. Y es una cosa que hemos lanzado pues hace nada, aún casi que no hemos ni comunicado. Pues muchas gracias, Llorenz. Oye, hace un placer tenerte por aquí, ha sido muy interesante. Hay muchas preguntas por ahí, pero te las pasaremos y después las respondes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por venir.